No escondemos nada, todos los sacamos a la luz Hay cosas que es mejor callarse y no lo sepas tú, no lo sepas tú ni nadie Mi confesión, esta es mi confesión, polígono, producción Así me curo, esta fue mi terapia, va Con los ojos entreabiertos atrapado en el sofá De la boca entreabierta se escapa otra boca, nada El dolor cervical que remite cada madrugada Reflexiones que me salen si la cuenta te separa De qué esperas que pueda hablar, vivo a ras de suelo Con las miras altas y en la boca un cenicero Espero salir por los pelos de otra Si no que no falte hielo ni buscan mi copa La pena de muchos no es consuelo tonto Cómo aprender del error si antes no lo afronto La vida me golpeó, hoy reacciono lento Pero no culpo a nadie cuando fallo en el intento Sé que lo que tengo, tome lo merezco Sobre todo lo malo, palo como adiestramiento Perfecto e imperfecto, cuento inacabado Soy de darle vuelta cuanto más daño me hago Cuanto más daño me hago y que pase lo que tenga que pasar Si no está pa' mí, de nada va el transportar Yo, yo, y que pase lo que tenga que pasar Que si no está pa' mí, de nada va el transportar Solo déjame que fluya y que sustituya el miedo El lastre en el suelo y empieza a flotar Sé que valgo más que quien me jode Y quien me jode es que no sabe quererse Yo le invito a inmolarse Vas a enloquecerme si me tratas tan fría Pero no envejecerme, estas canas son mías Siente la energía del desastre personal Como el eco de una cueva que todo lo magnifica No hay parafernalia que me pueda impresionar Y es que la humildad se tiene, hermano, no se practica Luna, da sombra a esta percha Que brote la hierba en la sombra Que se proyecta, semo a ciencia cierta Que esperarte cansa Que lo que más cuesta y no compensa es lo que es afia Es lo que es afia A mí me es afia el resoltar esta mierda Guau, guau, guau Empieza ya, empieza ya Empieza por creértelo tú mismo, hermano mío Es como sopla el juego, recién entendido Necesario, como otro culo precario Agarrado un clavo ardiendo pa' no caer al vacío Duele que te tachen de lo que no eres No esperes que valoren el mérito que tienes Me mató un cacho que saltó de un choque de trenes Y a lo que quedó de mí no creo que nada lo frene No hay nada nuevo ya, todo está inventado Por eso quieren ser la mejor copia del mercado Dejé de lado hasta los míos por obsesión Con una venda puesta que no dejaba entrar sol Yo soy transparencia, pura adolescencia Lo mejor y lo peor que se cruce en tu existencia Fuera enfermedad ya, gracias por la audiencia Fuera el mal de ojo que casi causa demencia Fuera el mal de ojo que se cruce en tu existencia Rido, rido, rido Gracias.